Y bueno, realmente un disgusto porque anoche, tardecita anoche cuando llegamos a casa nos encontramos con que estaba el portón abierto y estaban las luces prendidas y normal, no tendría que haber habido nadie porque estamos nosotros fuera de la vivienda y cuando llegamos, entramos, fuimos todos revueltos por las piezas, los televisores arrancó de la pared y no sé si por suerte, porque fue a haber sido en el momento que nosotros llegamos que ellos estaban, porque hasta ahora no hemos visto que nos falte prácticamente nada. ¿Entraron por el fondo, saltando una tapia, por dónde? No, 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 para lo que investigamos nosotros, para nosotros entraron por el portón, lo esforzaron al portón, yo tengo una puerta ventana en la parte del Living Commodore y ahí se ve que le esforzaron con una barreta, con algo, porque la abrieron y rompieron la cerradura y entraron a la vivienda. O sea, eso por el lado del frente. Por el lado del frente, sí, sí, por el lado del frente. Y el lado del fondo es medio difícil, porque al lado vive mi hermano, del otro lado vive mi hermana, son viviendas ahí, y atrás también vive otra familia. Así que, no, no, fue por el frente, fue por el frente. Y me decís que, bueno, no les llevaron nada, pero prepararon cosas para llevarse. No, 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 sí, prepararon todo y nos revoltaron todo, sacaron todo, los roperos, todo, indudablemente que cuando entra algún ladrón, primero entra para robar algún dinero, si hay, o joyas, o alajas, qué sé yo, que nosotros por suerte no las tenemos, así que... Pero sí, los televisores los habían arrancado de la pared como para llevárselos. Claro. Sí. ¿Y crees que a lo mejor ustedes llegaron justo cuando ellos estaban adentro? Estimo que sí, estimo que sí. Y han disparado por la parte de atrás, por ahí, porque... Sí, estimo que sí, estimo que sí, porque... No hay otra forma, digamos así, de que hayan estado en ese momento y estén adentro, ¿viste? Por suerte, ¿viste? Por suerte que no estaban, y nosotros tampoco estábamos. Porque esto me hace recordar cuando me robaron las ganancias, pero allá me robaron prácticamente todo, ¿viste? Con una tranquilidad total. Acá, ¿viste? Claro, hay mucho movimiento acá en esta calle, ¿viste? Hay mucho movimiento y hay mucho vecindario, así que, bueno. Por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nosotros tenemos la... Nunca me percate de una alarma que sirve de mucho y, bueno. En el futuro habrá que ponerla. Sí, o sea, lo que estamos notando es que cada vez que roban en una casa, el dueño dice, bueno, mi próxima inversión va a ser para que no me vuelva a pasar. Y vos estás pensando lo mismo. Y no queda otra alternativa, Ariel, porque nos vemos cada vez más indefensos. Y aparte te digo, hay mucho movimiento de gente extraña, porque bueno, en el barrio, un par de años atrás nos conocíamos todos, éramos todos, y hoy no. Hay un montón de gente que vos realmente no la conoces, y por ahí, bueno, nosotros salimos a trabajar. Silvio también salió a trabajar, y por ahí quedé la casa sola, indudablemente. Así que, bueno. A ver, podemos decir que, en este caso, ladrones se metieron a la casa, revolvieron todo, sacaron dos televisores que estaban en la pared, pero no pudieron robarse nada, al menos por ahora, de acuerdo a esa primera inspección ocular que hicieron ustedes cuando volvieron. Sí, no, no. No, 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 porque en realidad tenían bastante cosas como para llevarse, viste, de artículos de lo que uno tiene, que es lo normal. Sí, sí. El televisor, el microondas, cosas, viste, qué sé yo. Alguna vestimenta que uno tiene, que tiene su valor, ¿no es cierto?, campera y esas cosas, pero no. No, realmente no. No, no. No, en realidad yo creo que lo que buscaban era dinero. Sí, buscaban dinero. Lo principal que buscan. Después de ahí, bueno, por ahí se llevan las otras cosas. Pero no han de haber tenido tiempo para eso. Entendemos que hiciste la denuncia porque la policía informó tu caso, bueno, aclarando que no hubo faltante alguno de ningún elemento, así que, digamos, la policía intervino en lo que te ha pasado. Sí, sí, nosotros apenas, bueno, se llamó la policía, se llamó la policía para hacer una denuncia, pero, bueno, ellos se hicieron presente acá, miraron, observaron, pero, bueno, no da para nada, Ariel, porque no, no, vos, qué sé yo, así a simple vista realmente no podés ocular, no podés nada, porque si no encontrás al que ha hecho el delito, indudablemente que no se puede hacer nada. No, no, por más de que haya huellas y todo eso, no hay nada. Sí, es que ellos tampoco están en esa parte, no, no, no te pueden tomar huellas. Sí, hay rastros de championes que entraron en el garage, pero championes, todo el mundo es championes, zapatillas, así que... No, por suerte, bueno, no nos ha pasado nada a nosotros que es lo importante, porque vos por ahí entras y te das con alguien y que te hiere o cualquier cosa, te pega un palo, no, bueno, lo material se soluciona. Tal cual. Gracias.